¡Levante mi alicona! ¡Levante calicona! ¡Levante calicona! Cats, Arc». ¡A la siguiente vez! No van a ser las dudas. ¡Bien, es el campeonato! ¡En la siguiente vez! ¡A la siguiente vez! ¡Suscríbete! ¡Bueno que les tome la foto! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Pero no lo se califica! ¡Pero la partida de movimiento y todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí lo voy a que nos lo ofrece! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡Licona! ¡Licona!